Hola a todos, les habla Marco Reyes. Vamos a hacer un par de ejercicios de equilibrio estático. Consideremos el ejercicio 1240 del libro de Serway. Una pluma uniforme de 1200 newton, esta de acá, está suspendida mediante un cable. Como se muestra en la figura, la pluma está articulada en la parte baja y un objeto de 2000 newton cuelga de su parte superior. Encuentre la tensión en el cable y las componentes de la fuerza de reacción que ejerce el suelo sobre la pluma. Aquí lo fundamental es hacer el diagrama de cuerpo libre de la viga. Todas las fuerzas que actúan sobre la viga. Identifiquemos, aquí hay un apoyo en el suelo. Siempre que tenemos un apoyo hay una componente horizontal y una componente vertical que evita que esto se deslice. Tenemos el peso que está aquí en el extremo de 2000 newton. La viga misma tiene un peso de 1200 newton, que ellos le llaman pluma. Y está la tensión. La tensión. Notemos que aquí hay 65 grados y esta línea punteada que es paralela al suelo está formando 95 newton. Eso significa que si estos 65 lo pasamos acá, son alternos, el ángulo que forma la cuerda con la pluma, o sea la viga, es de 90 grados. O sea, hay 90 grados entre la viga y la tensión. Pero acá no hay 90 grados. Bueno, procedamos a hacer el diagrama. En la base tenemos dos fuerzas, llamémosle RX y RY. La fuerza en el apoyo. No conocemos ninguna de ellas. Está el peso de la pluma o viga. Y está el peso que está en el extremo. Que nos dicen que es 2000. 2000 newton. Por acá tenemos la cuerda, la cual ya vimos, está formando 90 grados con la viga. Aquí localmente hay 25. Si encontramos las componentes, viéndolo en un sistema cartesiano normal. Se ve claramente que tenemos componentes para la tensión. Y bueno, como esto está en equilibrio jóvenes, aplicamos las condiciones respectivas. Comencemos con las componentes en X. Tenemos R sub X y T sub X R sub X va hacia la derecha y T sub X va hacia la izquierda. De acá que R sub X es igual a TX que a la vez es T y T sub X coseno de 25 sumamos fuerzas verticales tomando hacia arriba positivo tenemos R sub Y lo pueden ver del diagrama T sub Y el peso de la pluma que es 1200 por cierto el peso que está en el extremo que es 2000 y esto es igual a 0 no hay más así que tenemos R Y más T sub Y esto es igual a 3200 bien que cosa es R sub Y R sub Y es T seno de 25 y esto es igual a 3200 entonces esta ecuación aquí tenemos dos incógnitas en esta ecuación tenemos dos incógnitas en total tenemos este es R sub Y R sub Y este es R sub Y entonces tenemos tres incógnitas Rx 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 y T bien la siguiente decisión que tenemos que tomar es con respecto a qué punto vamos a sumar momentos de torsión no olvidemos no olvidemos que eso es arbitrario en el caso que estamos en equilibrio estático el punto de referencia para sumar torques es arbitrario lo vamos a seleccionar aquí en la base inferior en la base de la de la pluma porque ahí porque ahí no conocemos ni R sub X ni R sub Y ninguna de las dos y eso es conveniente tomar la referencia en donde hay más fuerzas desconocidas de esa forma esas fuerzas desconocidas no producen momentos de torsión con respecto a ese punto ese es el detalle y evitamos esas dos incógnitas bien entonces procedamos tenemos la suma de los momentos de torsión con respecto a O que es esto y esto es igual a cero elegimos un sentido positivo lo voy a tomar a favor de las manecías del reloj esto es completamente arbitrario y aquí hay algo muy interesante cuál es el brazo de palanca para esta fuerza de 2000 newton no es tan evidente porque esta fuerza no está formando 90 grados con la pluma o sea con la viga cuando se presenta una situación como esta la recomendación es proyectar proyectar la fuerza en este caso la proyectamos y esa proyección en la horizontal pega acá miren que con respecto a la horizontal la proyección forma 90 grados eso significa que el brazo de palanca de la del peso de 2000 newton es esta distancia de aquí hasta aquí bueno y es un dato conocido que la pluma está formando 65 grados con respecto a la horizontal y la pluma mide asumimos que mide L en total entonces sabemos la hipotenusa que es L sabemos este ángulo bueno entonces sin ningún problema podemos decir que esto es L coseno de 65 de aquí hasta aquí es L coseno de 65 entonces L coseno de 65 por 2000 nos da un momento de torsión que va en este sentido que es el sentido que hemos asumido como positivo entonces tenemos 2000 por L coseno de 65 y ese es el momento de torsión de el peso de 2000 ahora el peso de la pluma proyectamos y este pega acá la distancia que hay de aquí hasta aquí se obtiene fácilmente porque el peso de la pluma está concentrado en el centro en el centro entonces de aquí hasta acá hay L medios tenemos entonces el peso de la pluma que es 1200 L entre 2 coseno de 65 este es el brazo de palanca L medios coseno de 65 miren aquí se forman los 90 grados entonces esta distancia por el peso de la pluma listo bien y estos dos ya lo platicamos están en el en el eje de rotación no producen momento de torsión ni RX ni RY pero la tensión si en principio podemos calcular el momento de torsión de Tx y de Ty pero no olvidemos que la cuerda está formando 90 grados con respecto a la viga o pluma como está formando 90 grados entonces esto lo podemos poner como el brazo de palanca directamente es la la distancia que hay desde O hasta este punto y si ustedes observan la figura esa distancia es 3 cuartos de L bien entonces tenemos la tensión por el brazo de palanca que es 3 cuartos de L directamente ¿por qué? bueno porque la tensión y la viga están formando 90 grados recuerden que aquí hay 65 entonces 65 más 25 hay 90 y si hay 90 pues es directamente el producto notemos que L está en todos los términos se puede cancelar sin ningún problema así que la tensión sería igual a 4 tercios 2000 coseno de 65 más 1200 por un medio coseno de 65 y ahí ya está listo el cálculo al evaluar la tensión da redondeando a dos cifras y usando notación científica eso da 1.46 por 10 a la 3 newton teniendo la atención todo lo demás sale inmediato por ejemplo RX este coseno de 25 o sea 1.46 por 10 a la 3 coseno de 25 ahí ya está listo y al realizar el cálculo de la reacción en X esto da 1.33 por 10 a la 3 newton con respecto a R sub y se despeja de esta ecuación R sub es igual a 3200 menos T seno de 25 se reemplaza la tensión 3200 menos 1.46 por 10 a la 5 seno de 25 y así obtenemos una reacción igual a 2.58 por 10 a la 3 newton aquí el hecho interesante es como se obtuvo el brazo de palanca la proyección jóvenes proyectan la línea de acción de la fuerza con respecto al eje de rotación trazan una horizontal de tal manera que se formen los 90 grados calculamos esa distancia que está formando 90 grados y así tenemos el brazo de palanca de la fuerza de la fuerza reacción de la fuerza y así la fuerza la fuerza